PANAPARCERO Y pues ahorita estamos Vamonos, nos vamos a ir de gira Usualmente, usualmente Trabajamos aquí local Porque ya estamos, somos músicos que hemos estado En otras agrupaciones que estamos hartos ya de viajar Y pues usualmente por eso estamos aquí En la misma banda porque es más localito Pues aquí todos nos transportamos en nuestros carros Ya han visto en los vlogs, bro, de que Como se dice, o sea, traigo yo todas mis chingaderas Y todo, y el patrón, el caemán Dijo que iba a agarrar una van, ya estamos listos Para ir más cómodos y así Así que chequense la benzota Que agarró, bro, like, esta van Esta van Literalmente, bro, ninguna de las Agrupaciones que yo he visto que vienen para acá la traen Es de 2019 Trae hasta refri, cabrón, esta van Que agarró el patrón, trae hasta refri Así que chequen la Pinche van, porque ahora tu bus Si tendríamos a tu bus Pero puede son Pero puede son Esta es la van, de la misma Banda Y es así que pues La verdad yo creo que No sé si Bajita la mano me quiere agarrar mi carro Porque pues Si tengo un poquito de miedo Pero pues A mi mamachana Entonces ahorita Vamos a molestar un poquito A los de la misma banda Y pues A ver ahorita que tal nos vamos Ahorita En el siguiente video Van a ver si voy Adentro o afuera Es lo que dijo ella Bueno ya estamos aquí En la van Y pues En la van En la autobús de la misma banda Así que esta es mi primera vez Que voy a jalar la traela O la voy a chingar Pero fíjense Fíjense nada más Les voy a dar un tour Rapidísimo de la autobús de la misma banda Realmente que tenemos el volante Bro Chequete este sistema de audio Cabrón Ok no no Ponemos la chona Porque nos pone un copyright Miren esto Tarán en el pinche avión Más lujoso del mundo Pero si no tienes No cargar tu pinche celular No te sirve de nada El Lazy Vamos a ver si sirve No le sirve Bien No tenemos aire O no si crees así Así No sé si tenemos aire Y pues obviamente Vemos los asientos de piel Y ya Ahí hay dos trajes Compa fríos Que opina de nuestro autobús Nuevo 2018 Fierro pariente Tecnología de última punta Fierro pariente Tecnología de última punta Para que veas Ajá Mételo Digo mételo Pues agárralo Y encuéntralo ¿Ya lo metiste? ¿Ya lo metiste? Sí Bueno viejones Aquí ya estamos listos Nomás chequense El pinche modelo 2019 Del autobús A la misma banda Aquí está el dueño Pues obviamente Nos emocionó Nos ilusionó Para todos los pinches Que manden Hijos de la chingada Ahí afuera Que estén viendo este video O si remándenselo No lesionen A sus músicos O si nos prometió Ven Nos prometió Una hielera Y con trabajos Que vemos Si ven Ahí están Todos de la misma banda ¿Y qué creen? Tiene una llanta grande Que las otras tres Tiene Tres clavos En las otras tres llantas Entonces ahorita Al que mande que mande Pues la va a salir La misma Si hubiera rentado La van Que no nos quiso rentar Va a pagar sus De las ruquitas Ahí Y pues 120 Te lo agradezco Son muy bonitas Estas cosas Que nos suceden Es muy Muy recomendable Tiene que pasar Un proceso así Para que Sea todo más Para que andemos a prisas Y No, no andamos a prisas Por eso La venimos a las 7 Para poder llegar Allá a las 7 Para que se regrese En casos como estos Chavos Agarren su tiempo Todo el tiempo Para En casos como estos Puro tiempo Para el pochón Lleguen a la pochón Hasta ahora Encierro Chécalo Cuando me voy a poner Te dejo Con esta única montaña Y pues babuchones Este es el momento De la verdad Puro cuerito Y este es el cuerito Que me hizo Así que Este es el momento Del orgasmo ¿Puro amor? Pero no lo hicieron Te lloré como un chiquillo para pedirle en el mundo, en el mundo, en el mundo su corazón lastimado y ofendido me negaba su cariño ay Dios mío, qué dolor y eso me hace 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 y bueno llegamos aquí donde vamos a tocar Está muy bonito, si oye Hoy es un evento, aquí está el evento Donde vamos a estar nosotros Y pues así es, ahorita les voy a enseñar Desafortunadamente Lo que dicen ustedes, las personas Bro, de Que si somos borrachos así Yo no Pero ahorita les voy a enseñar unas caras de que De los, de mis compañeros Que se decidieron tomar Tal vez una Una cervecita, un escalito Y si, así que las quiere ver Las quieren ver, no, las quieres ver Las van a ver, pero al siguiente video El que sigue Después de este, seguimos aquí Ahorita ya estamos en Los Ángeles El área del este de Los Ángeles, carnal Y pues ahorita voy a grabar la misma Banda, antes de Subir, antes de subir Al escenario, bro, así que, pues yo me despido Nos vemos en otro video Ya saben, ahí está el nuevo autobús de la GMB Y pues, nos vemos Sigue el siguiente video, el siguiente video Es aquí mismo, bro, voy a tener la misma ropa Así que, para que no estés chingando Yo también soy el papuchón Nos vemos en otro video Bye